Vamos a ver si resulta esto. Suele publicarse en algunos medios de comunicación que tratan de favorecerme, porque les caigo simpático. Y yo soy, digamos, un escritor costumbrista o un comunicador, disculpen el término, que ejerce la melancolía y un cierto romanticismo. Suele decirse también que a mí me gustan los temas relacionados con el barrio, con la nostalgia. Y con todas esas cuestiones anexas a una cierta mirada sobre el pasado, y a un cierto lamento por la desaparición de algunas costumbres entrañables, pequeñas y cotidianas. Vamos a examinar, si ustedes me permiten, la petulancia de hablar sobre lo que hacemos, lo cual es siempre malo, yo creo que las obras deben hablar por sí mismas. Pero bueno, toda vez que me encuentro hoy yo del peor humor, he resuelto elegir el peor de los temas. A saber, este programa y las cosas que yo escribo. Y yo me apresuro a declarar que no es cierto entender por qué demonios creen que uno se maneja con esa temática. Porque ni me interesa a mí el ejercicio de la nostalgia. Ni soy casi nunca sentimental. Ni me importan nada los temas relacionados con el barrio. ¿De dónde ha salido esa peregrina idea? Incluso a veces busco, en las cosas que yo he escrito, a ver dónde hay un párrafo sentimental. ¿Sabe usted que no hay ninguno? No lo encuentra. Que no hay ninguno. Y entonces me preguntan, Año, ¿usted de qué habla? ¿De qué es ese programa que hace usted a la noche? Me pregunta un tipo que tiene la buena idea de no escucharlo. Y yo casi nunca le contesto. Porque queda feo. Como le va a decir uno, mire, este es un programa dedicado a la mujer. Todas esas cosas que uno dice cuando quiere sacarse a una persona de encima, en realidad, no cuando quiere responder. Sucede que cuando a uno le preguntan de qué se trata su programa, uno inmediatamente tiene ganas de sacarse a esa persona de encima. Ya que no de responder. A decir verdad, yo siempre tengo ganas de sacarme a todas las personas de encima. Me preguntaran lo que me preguntaran. Me pregunten lo que me preguntaran. Pero hoy vamos a contestar. Desde luego no vamos a poner en la cortina estas mínimas confidencias que vamos a hacer acerca de la temática del programa. Pero será bueno que ustedes sepan lo que nosotros creemos que este programa es. Por si acaso se les ocurre irse al saber. Ya sabemos lo que no es. No es un programa costumbrista. No es un programa relacionado con la nostalgia. No es un programa sentimental. Y tampoco es un programa de humor. Desde luego que por ahí nos matamos en risa. Mirá qué plato. Pero el humor aparece no como algo buscado sino como algo que sucede inevitablemente. Y estoy hablando especialmente del programa ya que no de las cosas que escribo. cuando se reúnen tres muchachos frente a una muchedumbre. Tres muchachos que no se toman demasiado de sed. No siendo lo que no es qué es. Yo diría esto muchachos si es que me lo permiten. Y sirva esto además como aclaración incluso para los que quieran premiarme para que traten de hacerlo por aquello que que uno hace y no por lo que no hace. Pues bien. Los medios de comunicación son en esta época más que nunca entidades destinadas a producir rentabilidad y como tales desechan todo aquello que entorpezca esta pretensión. Por ejemplo empleados ineficientes edificios obsoletos o mal ubicados que todo aquello que impida la rentabilidad es expulsado de los medios comunes. Si usted es un empleado ineficiente lo raja. Fenómeno. Pero hay otras cosas además de empleados ineficientes. Por ejemplo programas complejos. Si usted lo que quiere es obtener una rápida rentabilidad cualquier complejidad le estorbará esa idea. imagine que usted presenta en Canal 9 el programa Glosando a Cervantes bueno permítanme sospechar que se lo van a rechazar pero no porque odien a Cervantes esas buenas gentes sino porque es evidente que para disfrutar del programa Glosando a Cervantes hay que haber leído primero a Cervantes salvo que uno tenga ese peregrino agrado por ver como otros losan los libros que uno no ha leído. Agrado que no pocos tienen yo entrego. En el primero de los casos tendrá poca audiencia en el segundo un poco más me parece ¿no? Sí pero bueno van a rechazarle ese programa porque las personas que han leído a Cervantes son menos que las personas en general entonces preferirán un programa destinado a las personas en general ¿cuál es el programa destinado a las personas en general? Para aquel que no tenga limitación ninguna aquel para cuyo disfrute no sea indispensable tener algún tipo de habilidad o conocimiento previo si bien se mira todo programa tiene una exigencia por mínima que sea por ejemplo conocer el castellano para entender lo que dice el locutor imaginemos a un japonés escuchando Feliz Domingo poco entendería bien pero se busca que esta exigencia sea por ejemplo conocer el castellano por ejemplo tener un aparato de televisión y que no vaya mucho más allá en el medio en el medio podríamos decir de la exigencia nula la gran exigencia debe haber algunos programas que tienen para ser disfrutados alguna exigencia más o menos razonable por ejemplo haber visto alguna vez una película ¿para qué? bueno para conocer no, no, no porque vayan a hablar de cine sino para hacerse rápidamente cargo de ciertas convenciones que son propias del cine por ejemplo si un señor está recordando y el director señala este hecho mediante un ponerse fuera de foco de la imagen es evidente que ese recurso tan elemental no es para todos porque es necesario haber visto alguna película para darse cuenta de que el sujeto no es que haya perdido la visión o que se haya sacado sino que está recordado cuando eso sucede todos sabemos que el tipo está recordando menos aquellos que nunca han visto una película que se preguntan pero carajo es esto pero hay un distrito de exigencias razonables por ejemplo haber leído alguna vez un libro haber visto una película voy un poquito más adelante tener un cierto interés por saber qué demonios es la vida tener ganas de especular sobre lo que uno mismo siente ¿por qué me enamoro de personas que no me convienen? piensa un chico de 15 años bueno estas personas no son todas las personas que tienen este mínimo afán reflexivo no son todas y esto se empieza a molestar los medios de comunicación que desean contar con todos los televidentes incluido aquel que nunca fue al cine el japonés y el tipo que jamás se preguntó por qué demonios se enamora uno pero hay otra cosa sobre qué temas debe insistir aquel que teniendo una radio o un canal de televisión desea ser visto por todos y desea excluir la menor cantidad posible de televidentes o oyentes bueno los temas deben ser aquellos de los que se habla en la feria aquellos que conocemos todos y cuáles son los temas que conocemos todos los que salen en el diario y los que yo mismo a través de mi radio de mi canal de televisión me encargo de fundir lo que se llama la cualidad lo que se llama la noticia porque si bien no estamos seguros de que todos los que escuchan esta emisora sepan quién es Abelardo y quién es Eloisa si estamos seguros de que saben que Maradona ha firmado para Boca entonces será más sencillo hablar del pase de Maradona o del contrato de Maradona que no de Abelardo Guilherme todos los programas menos algunos hablan del pase de Maradona y con mayor o menor profundidad a veces con mucha profundidad de lo que sucede de lo que sucede en el momento de lo que sucede en el día un asalto en tal lugar qué barbaridad parece mentir a usted le parece a usted le parece vamos a comentar muy bien y todos sabemos de qué estamos hablando yo prende uno prende uno la radio y escucha que alguien dice qué barbaridad dice seguro que están hablando de la salto no creo que de Abelardo y de Olve lo dicen que este también serían adecuadas esas palabras en ciertos episodios a usted le parece a usted le parece ahora bien resulta ser que en este programa no hablamos de eso mitad porque no sabemos porque a veces ni nos enteramos de lo que ha sucedido con Diego Maradona o con el el tipo que le pegó un tiro a la mujer no sabemos y mitad porque aunque supiéramos mucho no nos interesa después de todo si el tipo le pegó el tiro que se lo pegue y que reviene no tenemos no tengo la destreza de convertir eso que llaman la noticia en una pieza de conversación o a lo mejor si tengo esa destreza y no quiero ejercer no hablamos de eso y cuáles son los temas me dirá alguien alarmado y si no habla usted de lo que sale en el diario de qué va a hablar dice la gente que acostumbrada a que el universo sea tal como se lo describe en los medios de comunicación no admite que exista en el mundo algo que no salga por televisión y así como el obispo Berkeley decía que ser era ser percibido también es Berkeleyano este mundo actual porque piensa que para ser hay que ser percibido pero por televisión a mí me dijo una vez una mina disculpen el el tono me dijo una vez una señorita ahora me gusta más Alejandro cuando cachó que yo no leía el diario dice ¿cómo te nutris para escribir vos? ella sabía que yo escribía bueno dije hay una cosa que se llaman los libros no es que yo me jacte de no leer el diario en realidad sí lo leo así que no lo leo como una obligación de cultura pero volvamos a las este programa no habla sobre noticias y de qué habla le contestamos al tipo aquel que está preguntando hace unos 40 desesperados y bueno le digo lo mismo que le dije a esa mina ahí están los libros y los libros esto es casi una revelación que mete cierto miedo por lo general no se habla del tipo que le pegó el tiro al chorro el tipo que le afanó el casé o del pase de Maradona no se habla salvo los libros que venden ahora pero bueno ¿y de qué se habla? se habla de todo de todo lo que es el mundo lo que el mundo ha sido y fue yo creo que es mucho más grande el mundo de lo que está en los libros por ahora vamos a llamarlo así que el mundo de lo que está en los diarios aunque pueda parecer que así no es y los libros hablan del amor de la angustia ante la muerte pero también contienen toda la poesía que se ha escrito y todo el pensamiento filosófico que se ha hecho en milenios y la historia de cómo se hizo eso y la historia de lo que pasó entre los hombres está allí toda la literatura y todo el teatro y toda la filosofía y toda la ciencia todo el pensar toda la metafísica es dirá uno pero es aburrido no estoy seguro bueno este programa con los atorrentes que somos y con los indoctos que somos vers aunque ustedes no lo crean sobre eso sobre eso no importa que este que habla parezca un chistoso de churrasquería puede ser pero un chistoso de churrasquería que no habla sobre las noticias se me dirá ¿esto es bueno o es malo? respuesta ni bueno ni mal ¿y por qué me lo dice? y se lo digo porque me parece que ahí está la explicación de que nosotros en esta noche de frío estemos aquí no solamente de que ustedes estén aquí de que yo esté aquí porque resulta que a lo mejor un grupo de personas está cansada de que el programa de las nueve le hable de lo mismo que el de las ocho y que el de las diez y que el de las doce y que el de las tres de la tarde la misma noticia se glosa como dice Cholo Castañón una y cien veces por día y no es que nosotros seamos lumbreras en realidad somos medio pavos para que negarlo pero resulta que como una única virtud tenemos esto nos interesan las cosas que no salen en el diario que casualmente son el argumento de la divina comedia las paradojas de Zenón de Lea o las historias extravagantes de Felipe IV de Francia o la invención de los canzones por Catalina de Médici y por eso resulta ser que nos divertimos con esto y nos emocionamos con esto y descubrimos que hay un mundo que no sale en el diario y a mí me gustaría que muchos de los chicos que vienen a este programa y se encuentran con este mundo que no salen en el diario que a lo mejor les resulta divertido vayan a buscar ese mundo allí donde está mejor que no es en este programa y que es allí donde les dije en los libros no es muy simpático que alguien hable de sus méritos insisto decimos esto desde las colinas de la más absoluta estupidez pero sí reconozco como virtud de este programa el que tiende hacia el encuentro con la excelencia lo cual no es la excelencia ojalá que algunos de los chicos que se encuentran con las historias dantescas aquí se divierten un poco con Paolo y Francesca y con el ameno este Gianchotto le gusta la historia porque el tipo se llamaba Gianchotto el marido de la tipa pero después esa es una manera de entrar a la literatura a la gran literatura mire que caminos tan extraños para llegar al Dante oye un tipo una historia donde un ñato se llama Gianchotto y dice yo la leo yo la leo y entonces se encuentra con que ay usted ya sabe la historia un casamiento y que el hermano de Gianchotto se enamora Paolo y Francesca y yo van al infierno el Dante y un día ese tipo que se interesó por la historia por oír un nombre gracioso se encuentra leyendo el Dante y un tipo después de haber leído el Dante es mejor ojalá suceda eso ojalá suceda eso aquí termina esta aclaración la mínima aclaración que consiste ni más ni menos que en decir que no ejercemos la nostalgia me importa bien poco si han demolido tal o cual bar no me importa o me importa poco que no junto cosas viejas que me gustan uno de cada diez tangos como cualquier claro que disfruto mucho con él pero no hago proselitismo y me pongo verde cuando un tipo dice que el tango es una porquería un post y no soy sentimental le decía recién a una amiga con quien estamos conversando y que este es el final de la chat que yo si tuviera el estómago como para leerme a mí mismo descubriría a lo mejor que hay en las estupideces que yo escribo una defensa de la emoción realizada sin ningún énfasis emotivo con un lenguaje totalmente desprovisto de sentimentalismo aunque defienda la emoción de manera que aquellos de ustedes que anden con ganas de sentimentalismo pues a mal puerto van por ley a quien dedicar esta aclaración que nos dejará seguramente sin muchos oyentes bueno no sé diría que aquel problemático oyente que un día escuchó decir y que otro día tiempo después encontró leyendo ese oyente me me ha hecho el mejor de los de los de los regalos de los saludos y que podemos escuchar y bueno vamos a escuchar un tango que aún cuando habla de un tema como es el desencuentro amoroso y el y luego el paso del tiempo demuestra que el tango no es lo que algunos creen que es o que quieren que sea porque está hecho esto con una elegancia y con una ausencia de énfasis y con una carencia de sentimentalismo que hace mucho más creíble mucho más cabal el tango habla una mujer que se ha ido y que regresa y es el descubrimiento de que el tiempo ha pasado es un tema muy sencillo pero no hay en todo el tango cuyo tema es dramático ningún exceso dramático ni en el que hizo la letra ni en el que canta a esos ejemplos nos remitimos y ojalá pudiéramos tener siquiera una chispa de esa austeridad artística que perseguimos que se ha ido que es amor que se ha ido a eso y que es